Se completa aquí, ¿me va entendiendo? Entonces, nosotros hoy vamos a hacer un llamado. Ahora, recibir a Cristo no es porque, ay, solo porque el hermano vea, no, es porque se siente en el corazón. Se siente bueno en el corazón. Yo quiero hacer un llamado ahorita. Siente ese llamado. Cierren los ojos en un momentito ahí un descanso. Cierren sus ojos todos. Cierren sus ojos, cierren sus ojos, cierren sus ojos, después, después. Bueno, vamos a decir, Padre, en este precioso momento, Dios, te damos gracias, Dios amado, por lo bueno y maravilloso que usted es, Señor, bendito. Gracias, Señor, por estos hermanos preciosos que están aquí, Padre, que tú sabes que por un tiempo no estuvimos viniendo, pero en nuestro corazón están, Padre. Yo te presento a Nelson y a los demás que no están, bendito Dios. Pero hoy te pido, Señor amado, que tú toques el corazón de ellos, Padre, porque es necesario, dice tu palabra, que le confesemos con nuestra boca que Él es nuestro Señor y recibirlo en nuestra vida para que haya un cambio en nosotros, porque si no, hay peligro en nuestra vida, porque el enemigo, el diablo, anda queriendo destruirnos y matar. Pero en esta tarde yo invito a quien le gustaría recibir.